La Policía de Tijuana informó que continúa con la instalación de puntos informativos en diversas vialidades de la ciudad, en las cuales invita a la comunidad a mantenerse en sus hogares y atender las recomendaciones de higiene ante el COVID-19. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal explicó que se ha reducido en un 15% el tránsito de peatones en la vía pública, se han instalado un total de 428 puntos informativos y se redujo en un 20% el flujo vehicular. Estos operativos iniciaron el 31 de marzo para evitar que la ciudadanía deambule en las calles sin tener una actividad esencial, para lo cual incluso se ha utilizado un dron con altavoces. De acuerdo con la Policía Municipal, se han exhortado a 25.680 personas y se continuará con este tipo de medidas ante el crecimiento de contagios y fallecimientos por COVID-19 en la ciudad. ¡Gracias!